Yo no escucho lo que mide, las lenguas de la signora, porque de sobra yo sé, porque esta es su persona. Y todos los tres atores alumbra, pico, parola, desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca, cincuallitos que le quiero, cincuallitos que me adoran, la mala gente que sabe, que saben de nuestras cosas. Si yo sé que me quiere, como le quiero, para tenerle tres cuerdos al freno y mareo, desde su portadilla hasta mi puerta, la marea y la marea no crea de erva, no crea de erva. Yo no quiero ni saberlo, decina, cierra la boca, y no me arranca de ti, que él va a casarse con otra. Y los cinco llenos que van, que alivian toda hora tras hora, son un cortal a mi cuello, que en la garganta y me ahoga, con carbón encendido, que le caiga en esa boca, al que juró tantas veces, que estaba por mi persona. Y los cinco llenos que van, que en la garganta y me ahoga, se apagaron las vidas, cinco varonas, porque nadie me vea, llorando sola. ¡Ay, qué verdad, madre que buena! La marea y la verde, cuaca de erva, cuaca de erva! La marea y la verde, cuaca de erva, cuaca de erva, cuaca de erva. Muchísimas gracias. Es muy bonito sentir el carro de la gente, los aplausos. Yo estoy disfrutando muchísimo aquí en Tarancón, en Cuenca, en la que es nuestra tierra, que somos paisanos. ¿Verdad que sí? Y vamos a hacer ahora otra canción para dar paso después a un pequeño descanso y que enseguida volveremos al escenario con vosotros. Vamos a seguir haciendo una canción de los maestros León, Quintero y Quiroga. Una canción que ha sido versionada por muchísimas de las artistas de la copla, entre ellos Marifé de Priana, de nuevo. Y además ella decía que si le diesen un ultimátrico y le tuviera que darse con una canción de todas las que ella cantó durante su carrera, que fue muy amplia, se quedaría con esta canción, con este María de la O para toda esta gente de Tarancón. Muchas gracias. Aplausos. 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 y no saben proveer a mi vida que ella me causa en mí. María, bela, que me tiras y agita, que te no puedes teniéndolo no. Y te quieres reír y hasta los sujitos los tienes volados antes de tu sufrir. Maldito padre, que por su corpita dejaste al gitano que fue tu caber. Castigo de Dios, castigo de Dios en la crucecita y llamo a puerta María. Maldito padre, que por su seco y el agua, Pero es un frío candela Y pasó Cristo y mano Un cielo de amor Con luna y la estrella Querer como aquel nuestro No hay en el mundo dos Maldito dinero que así de su era A mí me apartó Serán dos que reían Me dijo a mi empatío Y yo no creí Mi vida y mi oro La vida y mi oro Por ser lo que fui María Que desgraciadita Quítala tú eres De mi entorno Te quiere reír Y hasta los ojitos La vida y mi amor A tanto sufrir Maldito padre Que por su culpita Dejaste a elegir Que por su culpita Que por su culpita Castigo de Dios Castigo de Dios Y a la crucecita Que te amo María 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Vamos a continuar esta segunda parte porque además yo tengo que decir una cosa, aparte de que me encanta la copla, que yo desde que era muy pequeñita ya la cantaba, que el abuelo le gustaba cantar flamenco y yo escuchaba y oía y me gustaba muchísimo, pues he querido continuar dentro de mi carrera interpretando este género como es la copla y además tengo que decir que poderla cantar acompañada de músicos, de música en directo y que además pues si son músicos, sean la banda de mi pueblo, pues me llena de orgullo. Por eso me gustaría pedir, voy a darles yo un aplauso a ellos y quiero acompañar, por favor. Gracias. 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 Vamos a seguir con una de las grandes joyas de la copla, una canción que aunque tiene más de 70 años, sobrevive a sus autores, sobrevive a los tiempos y sobrevive a las modas. ¿Quién no conoce estos ojos verdes? Para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Vamos a continuar con una copla, una marcha. Le cantaba la gran Isabel Pantoja, y bueno, que se la voy a dedicar, porque me apetece, porque les tengo aquí delante, a mi padre y a mi madre, Isabel y Santiago, que siempre están están ahí conmigo, que me han apoyado desde que yo empecé con 12 años, que fue la primera vez que me subí a un escenario, y han estado ahí siempre, siempre. Si no fuera por ellos, yo hoy no sería lo que soy y no estaría aquí. Por vosotros. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.